Esta técnica funcionará mucho mejor y mucho más rápido desde la primera vez que la practiques, que únicamente dedicando tiempo a tratar de deshacerte de tus creencias limitantes y valores con respecto a ti y el dinero. El grado de éxito que puedes esperar con esta técnica dependerá en gran medida de 1. El número de creencias y valores limitantes que puedas identificar y eliminar, y 2. De la consistencia que tengas utilizando la técnica que se explica a continuación. La técnica que te enseñaremos aquí raras veces es mencionada por la mayoría de los gurús y expertos. Es la técnica del comando formato. Con esta técnica, tú te ordenas que hagas ciertas cosas y realices ciertas tareas, al igual que un emperador no pide, sino que da órdenes con autoridad absoluta para todos los súbditos que viven en su imperio. Este es un proceso que es muy potente y funciona cuando la mayoría de los otros tipos de técnicas fallan. En una nueva biografía del multimillonario Warren Buffett, que se publica actualmente, el autor explica que Warren Buffett está obsesionado con el objetivo de hacer dinero. Fue y sigue siendo una obsesión que lo domina. Pues bien, una de las formas más fáciles y efectivas de imprimir esa obsesión en tu mente subconsciente es mediante el modo, comando formato. Aquí está cómo implementar la técnica. Presta mucha atención. Debes hacerlo por lo menos 3 veces por día. Por la mañana, hazlo durante 5-10 minutos, cuando te levantas por la mañana. Por la noche, hazlo durante 5-10 minutos cuando te caes de sueño en la noche. Durante el día, hazlo también cuando tengas algún tiempo libre durante el día. Hazlo tantas veces como sea posible. Procedimiento. Colócate en una posición muy cómoda. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces para colocarte en un estado mental más profundo, un estado más relajado. Si sabes cómo hipnotizarte a ti mismo, usa la autohipnosis para ponerte en un profundo trance hipnótico. En una palabra, puedes utilizar cualquier método de meditación con el que estés acostumbrado. Una vez que estés profundamente relajado, empieza a repetir una, y otra vez, durante 5-10 minutos los comandos apropiados. Permite a estos comandos hundirse más y más profundamente en tu mente subconsciente, sin hacer ningún esfuerzo en absoluto. Cuanto más se intenta forzar las cosas, mayor será la resistencia subconsciente y más tiempo pasará para que puedas lograr tu resultado final. Así que elimina el esfuerzo en este proceso. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, solo si te sientes cómodo y es algo natural para ti, es posible que desees visualizar el dinero que entra a tu vida de todas las direcciones posibles en avalanchas de gran abundancia. Pero, eso no es necesario. Manténlo lo más simple posible. Estos son los comandos que vas a utilizar. Si quieres convertirte en un imán de dinero, utiliza los comandos siguientes. Ser un imán de dinero. Atraer el dinero como un imán. Atraer millones y millones de dólares rápidamente, fácilmente y en forma relajada. Si deseas condicionar tu mente para desarrollar la mentalidad del millonario y pensar como un millonario, incluso como un multimillonario, utiliza los siguientes comandos. Pensar como un millonario. Creer como un millonario. Ver como un millonario. Lograr como un millonario. ¿Cuánto tiempo debes usar esta técnica? Hasta que obtengas los resultados que deseas. Cuanto más repitas esta simple técnica, más rápido obtendrás los resultados que tanto deseas manifestar, y más aún. Que lo disfrutes y que obtengas grandes y maravillosos resultados en tu vida. Gracias por ver el video.